Bienvenidos nuevamente, vamos a proseguir con el ejercicio, antes de continuar vamos a hacer un pequeño chequeo de lo que hemos hecho hasta ahora, ya colocamos las cargas, colocamos nuestros casos, nuestros combos, vamos a visualizar, vamos a visualizar un momento aquí nuestras cargas asignadas al Shell, como podemos ver por peso propio no nos aparece nada porque ese peso lo contienen los elementos por carga viva, aquí está, la tenemos gravitacional por eso aparece 30, sobrecarga permanente 16.3 kilos por metro cuadrado, tenemos los casos de viento en uno, aplicar, aquí tenemos Sotavento, Barlovento, aquí lo tenemos en eje local 3, por eso decimos que el 3 es el Z, hacia abajo aparece negativo en presión y aquí está positivo, succión y de igual manera tenemos el viento en dos, aplicar, de aquí tenemos todo el viento, está todo en succión hacia arriba con el eje local 3, perfecto, ahorita si vamos a proceder a hacer los chequeos iniciales, como les dije las deformaciones, aquí ya habíamos visto en diseño, las preferencias, la tenemos por la AISC 360-10, la tenemos por Ordinary Moment Frame, esto es lo que tenemos que corregir aquí, si hay algún parámetro que indique la norma se puede cambiar aquí, ya sea por compresión, por tensión, por corte, cualquiera, lo podemos modificar, también se seleccionaron las combinaciones, aquí están todas las combinaciones que hicimos, por deflexión nada más por servicio, esta va a ser solamente para el caso de las correas, de las vigas de techo, vamos a darle clic, vamos a darle clic, vamos a darle clic que nos, que nos corre un momento, yo por aquí ya también tengo preparada mi hojita en Excel para que hagamos los, para que hagamos algunas, algunas consideraciones, este, ok, como les dije, este, vamos a ubicarnos será en una de las, en una de las, de los tijerales centrales, que son los que están más, más solicitados, tiene mayor solicitación, vamos a poner aquí el 3, le damos ok, ok, perfecto, por lo menos nos vemos aquí, esto está, aparentemente están fallando, si revisamos aquí, está a compresión y está en un 99%, ya está casi al borde, por el uso 3, aquí nos indica el caso de carga, él hace un envolvente, el programa hace un envolvente de todos los casos, y a la final nos dice, cuál es el mayor, entonces en este caso está 99.8%, y si nos ponemos acá abajo en este, que está aquí, vamos a darle acá, mire está atracción, en el caso 3, pero en este caso está atracción, en un 90%, pero antes de entrar en materia de lo que es, los chequeos, vamos a ver las, vamos a ver las deformaciones, vamos a ver aquí, primero que nada vamos a hacer un pequeño repaso a todas, mire, por peso propio, aquí tenemos una deformación en Z, hacia abajo, está en negativo, la flecha hacia arriba, positivo, hacia abajo, de menos 4 centímetros, estamos en centímetros aquí, aquí menos 4 centímetros, o sea, para que veamos que las fuerzas son congruentes con las deformaciones, son congruentes con las cargas aplicadas, aquí estamos en Z, menos 7.7 centímetros, veamos en sobrecarga permanente, estamos en Z, en menos 4.23, vamos a ver en viento en 1, aquí viento en 1 nos va a dar deformaciones en X, como pueden ver, en X, menos 0.09, en Y, muy pocas hacia atrás, y en Z, menos 2 centímetros, el viento en 2, podemos colocar aquí, le damos a aplicar, no podemos parar aquí, no podemos parar aquí, en cualquier punto, 0.51 centímetros, viento en 2, vamos a chequear el sismo en X, que debe estar hacia acá, ¿verdad? Porque así fue aplicada la carga en X, veamos aquí, en X tiene 1.54, en Y, pues mínimo, 4.6 elevado a la menos 5, y en Z, 0, y en Y, pues debería ser, al revés, pues, en Y tenemos, aquí en Y 3.74, y 0.01, entonces, pues lo podemos ver, la norma me dice que debe ser el 1% de la altura de la columna, tenemos 9 metros, serían 9 centímetros, y en ningún caso llegamos de fuerzas laterales, llegamos a 9 centímetros, o sea que ese chequeo está correcto, nos vamos al combo, vamos por carga de servicio, antes de llegar a la carga de servicio, quiero mostrarles, quería mostrarles aquí, donde veíanos en el 2, era aquí, que quería chequearles aquí, en el 2 que se me había pasado, en Z está a 9.6 hacia arriba, o sea está succionando el techo, y es, digamos que es congruente con lo que hicimos, porque toda esta parte del techo está sometida a succión, en este caso, miren, Z está a 9 centímetros, hacia arriba, está succionando, a diferencia, como les digo, que si le decimos peso propio, quiero recalcar aquí, porque es interesante, que cuando hagan el cálculo, interpreten los resultados, más allá del modelamiento, del ingreso de carga, al final, lo que nos determina el proyecto, una buena ejecución del proyecto, es la interpretación, saber interpretar los datos, que nos está arrojando el programa, si vemos que hay aquí, algo que no concuerda, pues ahí tenemos que hacer una revisión, al proceso que hicimos, que realizamos, de repente hay una carga mal colocada, mal ingresada, o hay uno de los parámetros, de la geometría de los perfiles, también pueden estar más ingresadas, muchas cosas, entonces es interesante, vete, por carga, por peso propio, mira, está hacia abajo, está aplicando fuerza hacia abajo, está hacia abajo, está bien, y vemos aquí, como el viento en 2, que está en todo en succión, mire como aparece aquí, hacia arriba, en Z, o sea, está succionando, más bien, aquí el techo está trabajando, hacia arriba, eso era lo que quería, también, que estuvieran, aquí, vamos a chequearla, por servicio, y aquí me está diciendo, que en Z está, mira, a 16 centímetros, según la norma, debería ser la luz, entre 360, dividimos 2500, entre 360, y esto nos da, 6.9 centímetros, mire, tenemos 16 centímetros, casi 10 centímetros, más de lo permitido, entonces, antes de proseguir, tenemos que, corregir este error, vamos a, vamos a, entonces, vamos a desbloquearlo, vamos a colocar, una elevación en uno, decimos ok, vamos, la forma más práctica, y más rápida, vamos a colocar un templador, vamos a agregar, una nueva propiedad, le decimos que, será de aquí, un steel rock, le decimos ok, perfecto, le pondríamos aquí templador, vamos a colocarlo bien, vamos a colocarlo aquí bien, un templador, con el acero, vamos a colocar, hay que buscar las especificaciones, de este tipo de acero, vamos a colocar este mismo, pero hay que tener en cuenta, que, hay que colocarlo, con sus especificaciones, y, vamos a dejarlo de una pulgada, decimos ok, ok, vamos a dibujar, ese templador aquí, vamos a colocar aquí, templador, y lo vamos a colocar de aquí, hasta aquí, perfecto, voy a hacer aquí, un acercamiento, un rapidito, ponemos, voy a seleccionar, un, un punto por medio aquí, uno por medio, uno por medio a la derecha, podemos irnos aquí, a editar, destruimos, destruimos puntos a frame, en Y le decimos que es cero, en cierta vamos a ponerle aquí, cuatro, una sola vez, decimos, ah, perdón, no era así, editar, extruir puntos a línea, menos cuatro, Z hacia abajo, perfecto, decimos ok, voy a seleccionar, todo esto que está aquí, le voy a decir, editar, editar frame, dividir frame, en el break, o sea, donde se, donde se, interconectan entre ellos, decimos aquí, voy a agarrar, voy a suprimir, y aquí ya está, vamos a seleccionar esto nuevamente, y lo vamos a editar, lo replicaremos, en Y, 5.5, y le diremos que, 5 veces, ok, le decimos, que nos muestre una visual de 3D, revisemos acá, perfecto, podemos, chequear un análisis, seleccionamos, le decimos ok, me dice que está bien, que no se ha generado ningún error, volvamos, lo corremos, y así, siempre tenemos que estar, como les digo, hay que tener coherencia, con lo que estamos haciendo, si vemos algún valor, desplazamiento de un metro, de dos metros, o cosas así, que no se concuerden, con la realidad, pues, tenemos que hacer una revisión inmediata, tanto de las propiedades, de los, de los materiales, o como de los pesos ingresados, a veces con las unidades, generalmente, generalmente, se pasa, es por los, hay un problema, con el ingreso de las unidades, perfecto, vamos aquí entonces, directamente para, aquí me lo está chequeando, vamos aquí directamente a, a las del medio, aquí me dice que el templador, está fallando, está fallando aquí, pero me dice, que está fallando por compresión, esa barra, ahí generalmente, no trabamos por compresión, eso lo podemos corregir, vamos a chequear, pero por tracción está, eso lo corregimos, antes de, antes de hacer el chequeo, podemos, le podemos dar aquí, en asignar al frame, le podemos dar aquí, que la barra, aquí, le podemos dar, que esa barra, no trabaje a compresión, solamente atención, y, y, y solucionamos ese problema, y porque es, digamos que, es evidente, que esa barra, solamente va a trabajar a, a tracción, como podemos ver, ya se corrigió, el problema que teníamos aquí, que estaban fallando, vamos a ver, cuánto es la carga, por servicio, el desplazamiento, por combo aquí, decimos aplicar, estábamos en 16 centímetros, nos paramos aquí, mire, bajo a 6.96, todavía, mire, lo que me pide la norma, es 6.94, y estamos en 6.96, estamos pasados todavía, entonces, ya será cuestión, de que, hay que, buscar, otra solución, podría ser, aumentar el peralte, del, del tijeral, o aumentar la sección, de los, de los, de los, de los perfiles, o aumentar su espesor, y ver cómo se va ajustando, hasta llegar, lo que la, la norma nos exige, vamos a dar esto por aquí, para no ser más, muy largo, el tutorial, pero ya sabemos, lo que tenemos que hacer, y abajo, vamos a agarrar otro perfil aquí, vamos a empezar, por las correas, vamos a empezar, los chequeos de las correas, bien, nos vamos a parar encima, de la correa, le damos clic, y con el derecho, el aquí nos va a decir, mire, está trabajando, a un 31%, y por deflexión, en un 64, vamos a trabajar primero, con el esfuerzo aquí, le vamos a decir, que nos dé un detalle, y vamos a empezar, a chequear aquí, una cosita, primero, que nada, mire lo que me dice aquí, aquí me está dando el reporte, me dice, bueno, el combo, por el cual está, se está, este es la máxima solicitación, este es el combo, por el cual se está estudiando, este caso es el máximo, el tipo, el ordinario moment frame, que lo colocamos, una sección que es correa, y una clasificación, que es compacta, bueno, la ISC 360, yo aquí coloqué, yo tengo aquí, mire, mi TR, rectangular de 120%, con sus características, la altura, la base, el espesor, la fluencia, el módulo de elasticidad, la fractura, la resistencia a la fractura, la fluencia del acero, todo lo tengo aquí, tengo todas las características, estas características, yo las saco del mismo programa, me las da, me da el momento de inercia, en X, en Y, el módulo de sección elástica, el radio de giro, y el módulo de sección plástica, todos estos datos los necesito yo, tengo los parámetros de diseño, que también, esto los tiene el programa, y esto es lo que me pide la norma, y mire lo que me, donde empieza la, la ISC 360, en su capítulo, de requisitos de diseño, en este, yo tengo que, es clasificar el elemento, si puede ver, me voy a la tabla, a la B4, punto 1B, y mire lo que me aparece aquí, a las de secciones tubulares, y secciones cajón, de espesor uniforme, y me da estas dos formulitas, y me da, la razón ancho espesor, que es la base, sobre T, que es el espesor, mire como funciona aquí, aquí están las dos fórmulas, esta es, la base, la base sobre, sobre el espesor, y aquí aplico estas dos fórmulas, como funciona esto, mire, si el BT, es menor que el 26, es compacto, si el BT, está entre 26, y 33, será no compacto, y si es mayor que 33, será esbelto, para todo eso, hay una fórmula, generalmente, cuando es compacto, y no compacto, las fórmulas, se aplican las mismas fórmulas, y cuando es esbelto, ya las fórmulas varían, eso lo dicta la norma, entonces, aquí me dice que es compacto, y aquí podemos chequear, mire, aquí me dice compacto, aquí me dice la longitud del elemento, 550 centímetros, me dice, cómo se está, el análisis, los parámetros del análisis, y por la LRFD, aquí me dice los códigos de diseño, me dice la sección, el área, las propiedades de la sección, el área, el J, la inercia en X, en Y, me da, me da cantidad, me da las propiedades de los materiales, mire, el, el, el módulo de elasticidad, el F suye, y aquí, bueno, esto tenemos que chequear un poquito más adelante, y las correas por lo general, por lo general, si, trabajan es a flexión, y aquí lo que me está diciendo, mire, me está diciendo momentos y capacidades, me está diciendo el momento que está actuando, en la, en la correa, en este caso hay dos momentos, ¿por qué? porque la, la, la correa está, este, tiene un ángulo, la correa no está totalmente horizontal, digamos, su eje X no está totalmente vertical, ni el Y está horizontal, está desviado a 9 grados, por lo tanto, se considera, pues, que está a flexión, a flexión, lo que le llaman, según depende del país, del profesor, de la universidad, está a flexión desviada, flexión biaxial, o flexión asimétrica, entonces, se están generando momentos, en los dos ejes, tanto en X como en Y, se está generando un eje, este es el momento, que, que, que resiste la sección, y, vamos a revisar aquí, miren, yo hice aquí, aquí, en el capítulo F, es el F aquí, en la norma, yo lo puse de primero, porque, estoy haciendo el análisis, de abajo hacia arriba, y me dice, mira, que para, las secciones rectangulares, que es el F7, aplico estas fórmulas, voy acá, yo hice, aparte aquí, en mi tabla en Excel, coloqué, porque yo, en el, en el ETA, ingresé las cargas, en metros cuadrados, kilos por metros cuadrados, aquí lo tengo por kilos, por metro lineal, y, hice los, cuatro combos aquí, pero generalmente, que falla el tercero, y agarro, y me queda mi carga distribuida, yo ya cheque, aquí, que este es mi combo, mire, el 1.4, más el 1.6, más el 0.8, que ese es mi combo, esa es mi carga última, y aquí, el momento último, pues será la carga, por la luz al cuadrado, entre 8, me da 382, en X, y me da, la resistencia disponible, en ese perfil, con esta fórmula, que es el ZX por el FY, me da 1.673, si nos vamos acá, al reporte, mira, aquí da 409, y aquí da 1.674, y a mí me da, 382, bueno, un valor ahí, bastante aproximado, y 1.674.38, mira, a mí me da 1.673, si nos vamos, al caso en Y, aquí da, 1021, el resistente, a mí me da aquí, 1021, y el momento último, me da mi 6037, aquí da 65.45, como podemos ver, pues son valores, bastante cercanos, una vez, por lo general, vamos a chequear, el diseño por deflexión, por lo general, en los elementos, sometidos a flexión, elementos sometidos a flexión, ellos no van a fallar, por este chequeo, mira, aquí apenas, me está dando a mí, que está trabajando un 15%, un 15% en este lado, y en este lado, está trabajando, un 22.83%, a mí, según, según este, si vemos aquí, aquí está trabajando un 31%, por los casos, que tiene los momentos, un poquito más altos, en un 32%, también me está dando aquí, un 22%, ¿qué pasa? que por lo general, en los elementos, sometidos a flexión, quien va a comandar el diseño, va a ser, como dice la palabra, la deflexión, la flecha, no tanto acá, generalmente aquí, te puede decir, pero aquí se está trabajando, un poquito el perfil, pero mira, por deflexión, mira a dónde se va, está trabajando un 86%, ¿cómo adquirimos la deflexión? Bueno, es cinco veces, la luz, el peso por la luz al cuadrado, entre 384, por el módulo de electricidad, por la inercia, esta, esta carga, que está aquí, es la carga de servicio, por eso yo, el buseo de servicio, y la, la deflexión admisible, es L sobre 360, a mí me da 133, y aquí me da 153, y me da 86%, vamos a ver el programa aquí, nos metemos aquí, en deflexión, le decimos detalle, y vamos a ver, aquí como pueden ver aquí, aquí me da 152, que será este, que tal valor que está acá, y aquí me da 133, por lo menos aquí, podemos revisar, vamos a checar, porque el programa, tiene diversos tipos de carga, de esta manera, vamos a meternos aquí, vamos a decir aquí, sobre escribir, y aquí le podemos poner, 360, 360 a todos, y vamos a ver como nos da, 360, 360, porque está el chequea, bajo varios parámetros, le decimos ok, le decimos detalles, y mira otra vez, vamos a acercarnos aquí, este KED sobre R, hay que verificarlo, porque este es la distancia, la longitud, que tiene el elemento, sobre su radio de giro, para nosotros, es, un poquito más, tenemos que, ahorita les explico, esta parte, aquí me da 1,52, y aquí me está dando 1,47, en una parte, y 1,23, en la otra, y me está diciendo, que el perfil está trabajando, al 96%, a mí aquí, me da 1,53, aquí me da 1,33, entonces, ya sabemos, de dónde salen, esos valores, aunque no dan, muy exactos, ya sería cuestión, de ver aquí, porque, digamos que el programa, pues tiene su propia, metodología de cálculo, pero, vemos que son valores, bastante cercanos, entonces, eso es, lo que corresponde, a la parte de, correa, la chequeamos por fórmula, chequeamos este, axialmente, cómo trabaja, y tenemos que hacer, el chequeo por deflexión, ya como pueden ver, como les explicaba, mira, aquí por esfuerzo, está, está trabajando, según el programa, al 30%, pero por deflexión, al 62%, está trabajando un poquito más, pero creo que me varió, ahorita, porque, mira, los, los, luego los modifica, mira, los modifica, este, bien, aquí está, al 96%, hay que estar pendientes con eso, siempre, se chequean, es por deflexión, ahora, vámonos a los elementos, de los tijerales, vamos a poner, una que esté bastante solicitada, será la 3, vamos a agarrar, uno que está aquí abajo, este, en el caso de este, y mira, me dice que por el caso 3, está trabajando atracción, vamos a ver los detalles, igual aquí nos dice que está, que es un perfil compacto, a esta parte si no lo hice, te chequeo, pero hay que hacerselo a todos, aquí traje, el, el, el perfil, un 80x80, por un 4 metros de espesor, y, saco todas las propiedades, de ese perfil, y las ingreso aquí, las traigo hasta acá, y aquí me dice, bueno, vamos a ver la barra, de mayor solicitación, por tracción, vamos a ver, cuánto es esa barra, vamos, en este caso, mire, en el caso anterior, revisamos fue esta, esta que está aquí, por momento, pero como usted está trabajando, axialmente, mire, aquí el momento prácticamente es 0, y este es 0, esta parte no nos interesa, porque no está trabajando, el programa, indistintamente, de como usted, funcionando el elemento, él le hace todos los chequeos, todos los chequeos, lo hace por igual, y aquí en un momento, este no me interesa, mire, es el de torsión, el axial, el de flexión, y el de corte, mire, el corte aquí es 0, y este es lo que resiste por corte, pero, este, igual, de igual manera, él lo hace, entonces, en este caso, vamos a trabajar con este, por las fuerzas axiales, y me está diciendo, que está trabajando, 8869, esa es su fuerza, yo voy a colocar aquí, 8869, vamos a ver la longitud de la barra, esa no la da aquí, 126,59, yo creo que ya la tenía aquí, y mira lo que me dice, aquí está, hay que hacerle dos casos, él me dice, estamos en tracción, en el capítulo de, diseño de miembros a tracción, mira que atracción, me aguanta 38,000 kilos, 38,595 kilos, en el caso 1, cuando hago fluencia, en tracción en la sección bruta, y tengo que hacer otro segundo caso, que es ruptura, en tracción en la sección neta, y aquí me aguanta, 33,452, y debo tomar el menor de los dos, yo aquí estaba haciendo un chequeo, mira, y aquí me está dando, en este caso, a mí me da, este es, mire, FI, este por P, por N, este es a la compresión, y este N, este es a la tracción, me da 38,468, no es este valor que está aquí, debería ser este, me está dando este, mire, 38,595, habría que ver, no voy a ser tan arrogante, para decir que el programa está mal, pero si, bueno, probar con otros perfiles, a ver qué pasa, porque mira, me está dando este valor, bastante similar a 38,468, 38,595, pero en realidad, debería ser este, porque este, este es menor que el otro, entonces se asume el menor, y lo dice la norma, perfecto, y ahora, vamos a ver, aunque el elemento, no esté trabajando con presencia, en el enlace, el chequeo a la compresión, aquí podemos ver, en el capítulo, el diseño de miembro en compresión, mira, él me dice, que para tubos rectangulares, si, si, si no son elementos esbelta, en este caso es compacto, que me dé, en el capítulo, en el E3, y solamente le va a hacer, este chequeo, porque hay varios chequeos, es el flexional, el torsional, o el flexotorsional, en este caso, solamente le vamos a hacer, el flexional, vamos a conservar, este no me interesa, ahorita, y vamos a ver, para que vean, mira, esto me lo da la norma, y debo calcular, el esfuerzo de Euler, y me dice, que me dan estas dos condiciones, si, K por L sobre R, sobre R, es menor que 471, esta ecuación, aplico esta fórmula, y para pandeo elástica, si el K por L sobre R, es mayor que 471, esta fórmula, aplico esta, en ese caso, bueno, yo aplico mis formulitas aquí, aquí yo lo tengo, con un condicional, pueden ver aquí, y me da, esta barra a compresión, con esa longitud, y con esa característica, resistirá, 34,089 kilogramos, según esto, aquí también, 34,069 kilogramos, como pueden ver, pues, también están, bastante, similares, entonces, ya salimos de esta parte, ya sabemos, donde salen estos esfuerzos, ya sabemos, cuando vamos a revisar, tenemos que, saber, este, saber, que, que elemento, a que esfuerzo, está sometido, si está sometido, esfuerzo de flexión, de tracción, de compresión, o esfuerzos dobles, combinados, que es el que vamos a ver, en el caso de las columnas, en este caso, esta barra está sometida, a compresión, solamente tendríamos que, tiene la misma longitud, y aquí va a resistir lo mismo, solamente que, solamente que, en este caso, en este caso, mira aquí, en esta versión, varía, y yo tengo la 2016, cuando era compresión, aquí aparecía negativa, y cuando era atracción positiva, ahora no, ahora solamente me está indicando aquí, que es a compresión, y si está atracción, solamente me indica, que es tracción, eso varió, en esta nueva versión, que salió, entonces hay que, tener en cuenta también eso, muy bien, entonces ya pasamos, lo que eran las, ya chequeamos las correas, chequeamos el tijeral, ahora vamos a chequear la columna, mire lo que me dice la columna, la columna, tenemos que, mira, me está variando, si me está, mire, está, el mayor caso está por el uso 10, vamos a ver aquí, que me dice, mire lo que me dice la columna, que es no compacta, vámonos acá, elementos sometidos a flexión y compresión, columnas, características del perfil, le me coloco aquí, las características del perfil, sus propiedades estáticas, hago el chequeo, mire lo que me sale aquí, no compacto, ¿por qué? porque su relación, B sobre T, que será B sobre T, me da, 33, está más arriba que 26, pero es menor que 33, 39, es compacto, si fuera mayor, me dijera aquí, esbelto, por decir un ejemplo, vamos aquí a hacer, aquí, mire, me parecería esbelto, no compacto, no compacto, eso es lo primero que se verifica, es su clasificación, tiene 900 centímetros, porque tiene 9 metros, y en este caso, lo vamos a verificar por, no lo vamos a verificar por, ni por fuerza axial, mira que en fuerza axial, tiene 4231, y resiste 46,000 a compresión, 147,000 a tracción, y tiene 4231, vamos a colocar, ese valorcito por aquí, por si acaso, 4231, pero vamos a ver, tengo que hacer el chequeo, a flexión, esta fórmula, porque, porque la voy a necesitar, porque aquí, vamos a hacer, es el chequeo, por la norma, por el capítulo, H, que es diseño de miembros, para solicitaciones combinadas, aquí yo estoy combinando, tanto la compresión, la compresión, la flexión, como la compresión, aquí tengo la flexión disponible, la que tengo que hallar, aquí, la flexión en X, aunque no tenga, hay un momento ahí, que lo tenemos que ubicar, más abajo, y, cuánto resiste a compresión, este elemento, me dice que la compresión, aguanta 56,200 kilos, y aquí me está, aquí me da un poquito menor, a mi me da 46,000, habría que ver, como, como el programa, a lo mejor, por su longitud, está tomando, según la norma, toma otras características, y me dice, que por tracción, aguanta 100, no, no le hice el chequeo, por tracción, porque lo necesitaba, entonces, mira aquí, que me dice, para elementos combinados, para solicitaciones combinadas, miren, me dice, que si el P, el P va a ser, el esfuerzo axial, que se está generando, a compresión, entre lo que resiste, es mayor a 0,20, aplico esta fórmula, y si el PR, sobre el PC, es menor que 0,20, aplico esta fórmula, entonces, ¿cuánto es el PR, sobre el PC? bueno, yo el PR, ya lo tengo aquí, que se lo ingresé ahorita, que es este, que está aquí, y el PC, es lo que resiste, 56,000, y ese valor, me da a mí, 0,8, entonces, quiere decir, que es menor que 0,20, aplico esta fórmula, entonces, ¿cómo lo visualizamos acá? bueno, aquí está, miren, ese lo vamos a visualizar, aquí, el PR, entonces, tenemos aquí el PR, sobre el 2 PC, me da 0,24, esta es toda la suma, de PR, más el momento, actuante sobre el momento resistente, más el momento en 2, sobre el momento resistente, 0,041, más 0,115, vamos a ver estos valores, acá, y aquí, aquí me está dando, el momento este, 399, y 1500, lo estoy tomando de acá, del momento que está actuando, del momento que está actuando, en la, en esa columna, y aquí está, me está diciendo, por un momento, tengo un momento de 399, 0,63, sería en, en el eje mayor, y en el eje menor, de 1500, vamos a sumerir, que sea X y Y, y esto es lo que resiste, la sección 9704, y ese valorcito, si lo tengo yo aquí, 10600, ahí tengo 9700, tengo la longitud del miembro, y ahora vamos acá, y vamos a chequear, que, me está dando, toda esta fórmula, que está dando, me da 0.22, 0.22, multiplicado por 100, me dará, me dará, 24.86%, y ese valor, que tengo aquí, 0.44, 0.24, me tengo, ya 0.22, entonces, lo que tenemos, que revisar siempre, es eso, de ver, que elementos, el que estamos, estudiando en ese momento, y así poder llegar, entender, como les digo yo, más que analizar esto, más que, más que modelar, ingresar carga, y chequear, porque lo vemos todo azulito, lo vemos todo bien, decimos, ok, está todo perfecto, no tenemos que hacer, algunas consideraciones, aparte, tenemos que evaluar, por lo menos, aleatoriamente, una correa, un elemento del tijeral, una columna, y poder estudiar, y entender, más que todo, esto es, análisis de, análisis de datos, que es lo que está, votando el programa, y esos números, tenemos que analizarlo, y darle forma, y darle sentido, a ver, que significa, por otra parte, bueno, eso es lo que se hace, faltaría solamente, aquí corregirlo, lo del templador, porque, bueno, está bien, está bastante alto, y, y el resto, todos los elementos, si chequearon, como pueden ver, bueno, es una luz bastante importante, es una luz bastante importante, tiene 25 metros, prácticamente, pero así como está, se podría, construir, este, podemos chequear, otras cosas, acá, podemos verla, en show tables, podemos ver, vamos a ver, podemos ver las reacciones, en la base, y podemos ver, este, también podemos ver, muchas cosas, pero lo que siempre buscamos, aquí por lo menos, es la reacción, y esto nos da el peso, por material, por eso que yo le dije, que yo discrimino, materialista, aquí, él me puede dar el peso de la, aquí me da el peso propio, en X, en Z, mira, por peso propio, esa estructura, pesa 16,730 kilos, ese es el peso de la estructura, ya, tenemos el otro valor, por carga viva, por sobrecarga permanente, por viento, por todos los otros elementos, y bueno, y lo desplaza, nos da las fuerzas en X, mira, aquí está en X, se corresponde, el sismo en X, mire, con X, y vamos a ver aquí, el sismo en Y, pero con Y, ¿ves? lo que quiere decir, que los valores que ingresamos, estaba bien, X, sismo en X, está con las fuerzas en X, sismo en Y, está con las fuerzas en Y, entonces, eso es otra cosa, que también debemos tener, precaución, de analizar, cuando se termina, de hacer el cálculo, la corrida, empezar a ver, que todo esté cuadrando perfectamente, aquí si nos vamos a esto, viene por correas, me da, que hay 6149 kilos, por tijerales, aquí me aparecen estos dos, ¿por qué? porque los que van, de forma vertical, el programa lo asume como columna, y los que están inclinados, los asume como vigas, y los que van en diagonal, los asume como brace, entonces, por eso que me aparece, el mismo tijeral tres veces, pero me aparece columna, viga y brace, entonces, tengo que sumar todos estos tres, y ese sería el peso, de todos los tijerales, en columna, miren, 3947 kilos, en templadores, igual, me aparecen columnas y vigas, ¿por qué? porque, esta viga es lo que van inclinados, y en columnas, los que van en forma vertical, y mire, cubierta, como le puse un peso, muy pequeñito, mire, está muy bien, porque me aparece 5.47 kilos, recuerda que la cubierta, solamente la utilicé, para, ingresar, colocar los pesos por metro cuadrado, entonces, aquí también podemos ver, todo eso lo podemos, aquí detallando acá, entonces, como les digo, es bastante, este programa, pues bastante útil, bastante dinámico, nos da la, digamos la maravillosa, oportunidad de ser, bastante interactivos, si nos equivocamos, podemos, podemos volver a, a cambiar alguna sección, alguna carga, y no dañamos, los otros datos, que hemos ingresado, solamente se modifica, lo que, corrijamos en su debido momento, este bueno, no me queda más nada, que despedirme, que, como siempre, pues espera, que les haya gustado el tutorial, se vienen muchos más, todo depende de la sección, y de la, digamos, por parte de los, oyentes, de los que vean, el video, pues que se suscriban, le den like, lo compartan, lo comenten, y pues se vendrán, mucho más tutoriales, en adelante, no me queda más, que despedirme, y decirle, hasta una próxima oportunidad, muchas gracias.